qué hace grande un artista a un artista lo hace grande más que la fama el dinero y lo que logre alcanzar dentro de la industria en la forma en cómo trata y se compromete con sus fanáticos que llegó un punto de que los fanáticos entienden de que estos artistas pues tiene la fuerza y tiene la por decirlo así la forma de cómo salvar una vida de cómo colaborar para que alguien se cubre de cómo aportar para que una persona se sane y no solamente físicamente sino también espiritualmente que hay una sanación que más importante que la del cuerpo la parte donde usted tiene que sanar y es muy importante que cada uno de nosotros antes de irnos de este planeta físicamente sanemos esos esas heridas esos sufrimientos esos dolores esas penas que uno tiene y se vaya con esa plenitud de que logramos alcanzar ciertas cosas y de que se nos cumplieron algunos sueños otra correcto es el caso de esta niña que dios la tenga en la gloria que hace una semana estábamos hablando acá de que le había solicitado a carol y el hecho de poderla visitar desde la mamá le hizo un vídeo y todo lo demás nosotros lo compartimos también pues le tengo para decirle a todos lamentablemente emita se llamaba la niña correcto falleció pero pero más que este contexto de poner de que una niña que padecía de cáncer falleció es el como un artista con mil y unas situaciones encima con una gira encima con compromiso con una agenda a por decirlo así saturada jota de muchísimas cosas que hacer saca de su tiempo para responder para responder el llamado de una fanática que está postrada en una cama que no se puede valer por sí misma una infante una niña que su corazón quería vivir ese ese momento tener esa conexión de poder conversar ver a su artista favorita que era carol y carol que inmediatamente se enteró de esto eso no pasó ni un día jota uno dos días quizás inmediatamente se enteró de esto el equipo de carol y el equipo de trabajo de carol y tenía la intención o de llevar la niña a los conciertos o de que carol y fuera al hospital pero qué pasa en el momento que se dio carol y estaba en méxico ok en el estadio azteca tenía pautado estos días y no pudo no se pudo dar la conexión física no se pudo dar esa esa ese más entre la niña y carol y de manera presencial pero no dejó de hacerlo como lo hizo lo hizo a través de una videollamada y vamos a escuchar aquí lo que le dijo carol y hasta este angelito que hoy en día no está con nosotros y que es más de recordar lo bueno y lo bonito que quizás lo difícil que sea el hecho de perder un ser querido porque porque no porque sea carol y es porque esa criatura se fue con la felicidad de su corazón de que conoció de que habló de que se le cumplió el deseo de conocer a su artista eso es correcto que para mucha gente se puede entender de otra manera y muchos generos van a decir otra cosa pero qué artista saca de su tiempo hace un espacio en su agenda para ir a responder o para llamar o para asistir o para ayudar a un fanático en sí bueno yo conozco pocos por no decir que no existen pocos y poco de menos de 10 si menos de 5 lo han hecho en público pues vamos a escuchar aquí vamos a ver brevemente uno de los últimos unas de las últimas imágenes donde vimos a emita con vida que hoy lamentablemente no está con nosotros y lo lindo y emotivo que fue ver esto que usted va a ver ahí a continuación y el momento de conexión que tuvo carol y con esta niña vamos a ver mi reina te mando un besito de mi corazón estoy buscando la forma de ir a saludarte porque donde estás pues tienen un montón de restricciones pero no quería perder la oportunidad para llamarte te quiero mucho eres una guerrera lo estás haciendo súper bien me siento muy orgullosa de ti te quiero ver para que para llevarte un regalito para que cantemos juntas alguna canción que te guste mucho y compartamos un rato y es lindo yo te quiero mucho más a ti mira te mando un montón de besitos te quiero mucho eres una grande te admiro eres una guerrera lo estás haciendo súper bien me siento muy orgullosa de ti espero que podamos vernos y podamos compartir bueno bueno ahí está un vídeo que se ha vuelto a mirar en ticto por solución abajo un poquito ahí que es muy emotivo es un tanto complejo primero porque hay mucha gente que está pasando por esta situación y mucha gente que se identifica con problemas como esto en su familia con un hijo con una tía con su papá con una pareja con quien esté pasando esto porque porque bastante difícil usted ver una criatura que no pasa de más de 18 años y que esté viviendo este proceso que es bastante complejo es complejo para los adultos imagínate usted para un niño para para un inocente que no ha tenido la oportunidad de vivir la vida como quizás ya una persona de 40 50 60 años la vivió se ha tenido la oportunidad pero que si tiene valor jota es conejo de que carolina yo no lo va a ver como carol y carolina demuestra primero el ser humano que es las intenciones tan reales que tiene y que trata de una manera u otra responder en los momentos de que ya lo solicita y no la primera vez que ya lo ha hecho no hay una niña yo no recuerdo donde creo que fue de colombia que se le hizo un llamado y si es lo mismo creo que fue que fuera un concepto de caron con un cartel y ya se dio cuenta y la mandó a buscar sí claro y la que hablamos de eso y la asistió creo que fue así y usted ver que un artista se comprometa tanto a responderle a los fanáticos o sea esto esto sobrepasa el nivel de ser artista porque como dijimos ahorita hay personas hay artistas que no hacen eso no que se hacen lo loco y que yo yo su burbuja y no es por comparar a nadie con carolina carol y con nadie pero hay artistas más grandes millonarios ricos que carol y que le hacen estos llamados y el equipo de trabajo de ellos lo ven y se hacen de la vista gorda se hacen lo loco y hasta el mismo artista entiende teniendo quizás la posibilidad de complacer a ese fanático esa fanática que quizás no se encuentre las mejores condiciones pero que lo que contigo y tú te haces de la vista gorda ahora lo que hace grande a carol es que entre tanta tanto compromiso tantas cosas buscar la manera de resaltar ese lado humano y de dar el espaldarazo dar el respaldo que se necesita eso es lo que la hace más grande porque sabemos el tipo de agenda que tiene carol ya ahora mismo que no es un maíz es sacar tiempo el tiempo de carol ya ahora mismo es oro o sea el ella tomarse esos minutos para esa videollamada deja mucho que decir y estoy seguro de que si hubiese podido estar ahí en ese momento físicamente diciéndose los face to face a la niña lo hubiera hecho o sea que más tú le puedes pedir a un artista que tenga ese nivel y que haga este tipo de cosas o sea que hacer bien sin mirar a quien que que tuve que esos casos que son así sensibles ella lo acoge de una vez sin sin investigar de qué familia son ni nada eso venga vamos a resolver entiende vía su fundación también muchísimas cosas que a lo mejor ni salen a la luz que se hacen y que uno puede decir de carol y señores carol y está ganando fortuna en el cielo porque cuando cuando tú eres así de esa forma tú ganas fortuna en el cielo no es aquí si las acciones hacen corazones y sin duda carol y con estas acciones demuestra lo humana que es su calidad humana y el sentido de pertenencia y de compromiso que tiene con todos sus fanes no sólo regalándole música de calidad sino que si uno de estos hace un llamado para algo y está a su alcance ella los atienda hay muchos artistas que se hacen de la vista gorda sabiendo que un fan de ellos necesita ayuda en este caso una niña que no vamos en una petición para su lecho de muerte literalmente que y que existe una vía porque ésta que quizás lo hacen por el compromiso social pero cuando tú te das cuenta que un artista realmente tiene un compromiso con sus fanáticos cuando estos casos salen a la luz porque carol va un conco lógico a colombia ayudar a colaborar a llevar alegría lo hacen en en colombia lo hizo méxico ahora y lo puede hacer en cualquier otro país que ya vaya este asistiendo pero que me dice esto de que el equipo de trabajo de carol está tan pendiente a todo lo que pasa y se dice de caro en las redes sociales que cosas como esta son prioridad para ellos te digo porque porque cuál sería la historia de todos esos géneros que están ahí cuál será la historia hoy en día de que esto se hubiese dado a conocer que la niña se hubiese hecho el llamado y que carol y quizá por no por con la intención de no hacerlo o sea ni se hubiese enterado y eso no hubiese sucedido tú sabes lo que estuvieran haciendo ellos todos y tú ahora crucificando a carol y total sí sí de que no mira no le hizo caso y la niña falleció pero qué bueno que estamos lidiando con una gente que que tiene que tiene sus sus verdad sus sentimientos que tiene sus capacidades bien puesta como carol y que ha asumido un rol porque carol más que un artista ya es una figura que identifica a una gran parte de nuestra sociedad latina no por por país sino latino en conglomerado en general sé que es una persona que responde una persona que asiste una persona que colabora una persona que está presente no fue pero te llamó sí sí entiende y te digo que carol y sin yo saber carol y para mí después esa llamada tuvo en plan el visitar esa niña después de los conciertos o en un momento determinado de la gira sí supongo que si tuvo ese plano que pasa es que sabemos que está en gira fuera de su país ella tiene que tener un equipo de trabajo a cargo de ellas a una producción me imagino que se le tuvo que hacer engorroso poder asistir pero el solo hecho de tomarse tal vez dos minutos atendiendo o sea y dándole esa esa esperanza porque hasta esa niña en ese momento tuvo esperanza de vida sabe volvió a vivir de verdad es es digno de admirar ahí está nada esta es una de las cosas que yo entiendo de que deben ser compartidas no solamente la música el chime la farándula el bochinche el lenguetazo la vaina la gente está ahora en la vaina de la bañera pero cosas como estas que son positivas quizás no las resaltan lo valora y es bueno porque esto es sin intención de que sea trend dijo tendencia pero un contenido que está ahí que se le va a presentar mucha gente también sabe sabe como se te digo dios estén en la gloria en mitad verdad así es y que fue una guerrera y fuerza para su familia esto es lo que realmente vale importa que aquella persona que nosotros como fanáticos como como somos nosotros latinos tan alegre podamos seleccionar y qué bueno que carol y lo hizo si podamos seguir seleccionando personas con esa calidad humana de que no solamente era importante para ello la fama y el dinero sino también lo que representan para una fanaticada para cada persona que sigue su música y que es un movimiento sino que son artistas que son líderes la petición era de que de que en mitad fuera un concierto de caro sí que fuera pero más que el concierto porque te pueden llevar el concierto y cumplirte el sueño yo creo que una llamada de carol y es más especial que total sí porque más privado más y tengo y tengo también en mi mente que eso no se quedó solamente la llamada uno conociendo a carol carol trató de ayudarla en la parte de cubrir gasto pero sí lamentablemente ya ese nivel que estaba ya no se pudo ejecutar a la más brevedad sí es lamentable pero bueno nada por lo menos emita tuvo la satisfacción de conocer y de seguro en la niña del señor sí sí ya no está sufriendo con esa vaina es un lío se enferma recuerde suscribirse activar la campanita notificaciones meta mano está en el canal de luis show